La Universidad Autónoma de Occidente Otra idea fallida A los caleños no les suena la idea de un pico y placa todo el día para carros particulares Dicen que no les cumplen Indígenas bloquean carretera panamericana, hay enfrentamientos con la fuerza pública Y en deportes, derrota del rojo América no pudo de visitante ante fortaleza y sumó la primera derrota con el técnico Fernando Velasco 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Buenas tardes, saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional, bienvenidos Los amantes de la salsa de golpe lloran la partida de Jimmy Bugalú Un virtuoso del baile de exhibición en los ritmos afrocaribeños El rey del jonca monca y el abuelo pachanguero, dos santuarios de la rumba caleña, ha partido El fox, la charanga, la pachanga y el guaguancó están de luto Así como lo está aquel movimiento corporal que nació en Cali Y que todos los bailarines de la vieja guardia llevaron por el mundo El pasito cañandonga, patentado por este hombre Al que durante más de 55 años todos conocieron como Jimmy Bugalú O el popular Radio Viejo Y para sus más cercanos amigos y familiares, simplemente Jimmy Castro La vida de este emblemático bailarín y animador en discotecas Terminó desde hace más de un año Cuando una penosa enfermedad cerebrovascular lo apartó de lo que más amaba Y en la mañana de este martes 24 de febrero A sus 75 años, se fue definitivamente a gozar al cielo de tambores Seguramente con su amiga Amparo Arrebato La rumba nuestra de cada día Jimmy Bugalú es velado a esta hora en la funeraria La Ascensión Y desde hace tres meses, son cerca de 60 familias las que viven En condiciones precarias en el sector de Barrio Taller en el oriente de Cali A la espera de que les entreguen unas casas que no han ido a reclamar sus dueños A 56 ascendió el número de familias que permanecen viviendo en los andenes Los niños ubicados afuera de estas viviendas en el sector de Barrio Taller en Potrero Grande Julia Preciado es una mujer embarazada que se encuentra en esta zona con sus otros dos hijos Ella es desplazada de Tumaco Yo lo que pido es que me den una casa Uy, muchas dificultades, estuve enferma primero con dolor bajito, de ahí me dio gripa Las demás personas que permanecen aquí también argumentan ser desplazadas Y piden una solución de vivienda pues por muchos años han estado de un lugar a otro Nosotros estamos aquí por la necesidad que tenemos de no tener casa, donde vivir Y pues hemos visto que estas casas ya llevan cuatro años, van para cinco años De estar aquí abandonadas Y entonces nosotros necesitamos que nos abran puertas para nosotros podernos entrar Porque dormimos así en el andén a la intemperie Estamos cumpliendo tres meses de estar aquí invadiendo Pues la problemática de nosotros es que nosotros Yo llevo cuatro años de estar como desplazada Y queremos una vivienda El alcalde Julián Espíritu de Dalojo y allá de la invasión Brisa Dundo Amanecer Que nos iban a reubicar Que nos trajo aquí a este barrio Que esto aquí se llama Barrio Taller Las viviendas que iban a construir aquí era para nosotros desplazados Que salíamos del jardín de Brisa Dundo Amanecer Y hasta el día de hoy nos ha estado engañando El secretario de Vivienda de Cali reiteró que la dependencia no puede entregar estas casas a estas personas Pues a pesar de que no han sido reclamadas por sus dueños Otros desplazados no pueden ir contra la ley La gestión que estamos haciendo nosotros con Fonvivienda Es de que liberen esas viviendas de ese subsidio que hoy tienen Para que puedan ser reasignadas a otras familias Sin embargo, nosotros no podemos destinar las viviendas para las familias que hoy están ahí Por decisión de la Alcaldía de Cali Estas familias primero, como les hemos dicho a ellos, deben presentarse Y comprobar que son familias desplazadas Y hacer el proceso para acceder a tener subsidio de vivienda El funcionario aseguró que en los próximos días saldrá una resolución de Fonvivienda Que permitirá revocar los subsidios A quienes hoy figuran como dueños para poder reasignar estas casas Es una revocatoria de los subsidios por los cuales se asignaron a las familias Que hoy figuran en cabeza de esas viviendas Y la posibilidad de reasignarlo a nuevas familias que estén dentro del proceso hoy Esos desplazados precisaron que si de aquí al viernes La Alcaldía de Cali no les brinda una solución Entrarán y ocuparán las viviendas a la fuerza Y frente al rechazo generalizado de los caleños Ante posibles cambios en el pico y placa El secretario de Tránsito le bajó volumen al debate Y aseguró que esa decisión todavía no es un hecho Con esa cuestión de que quiere implementar todo el día Se va a implementar la piratería Que en los cuales hay donde uno peligra muchas veces Que vengan infiltradas dos o tres personas y lo roben a uno Todo el día, no, 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 no es conveniente por el trabajo No es conveniente porque la persona tiene que trabajar Y a veces no está disponible muy bien el servicio público Yo lo aplico Sí, yo estoy de acuerdo Ante la idea de que el pico y placa para vehículos particulares sea todo el día El secretario de Tránsito de Cali Omar Cantillo aseguró que esto es solo una propuesta Y que todavía no se ha evaluado Y alguien lo comentó, alguien lo puso sobre el tapete Y obviamente pues el comentario fue que todas las propuestas se oyen Todas las propuestas se estudian Y eso está ahí, a nivel de propuesta De una lluvia de ideas Que en ese momento se dio El funcionario precisó que primero se implementará el plan de semaforización Retornos y cruces viales para descongestionar el sur de la ciudad Y si esto no funciona Los cambios en el pico y placa entrarían en estudio Tenemos que analizar todos esos cambios que vamos a hacer en el tema viales En el tema de semaforización Y si eso mejora y eso amerita Habría que estudiar en qué vehículos O para qué vehículos O en qué horarios Si sería una herramienta adicional Pues lo se estudiaría Pero por lo pronto No puedo llegar a ese tipo de conclusión Los caleños mostraron su descontento con esa propuesta Pero el secretario de Tránsito aseguró que aún no está ni en estudio Ni hay fecha establecida para implementarla Y comunidades indígenas del norte del Cauca Bloquean a esta hora la vía entre Santander de Quilichao y Popayán Protestan por el incumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional Así permanece el tramo carreteable Entre Santander de Quilichao y el sector de La Agustina En la vía a Popayán Las comunidades indígenas decidieron de nuevo Bloquear la carretera Panamericana Porque según ellos El Estado les ha incumplido los acuerdos con la entrega de tierras La vía permanece taponada en varios puntos Lo que obligó a transportadores y viajeros A detener su marcha Por lo menos 500 vehículos permanecen represados sobre la vía Y muchas personas que se dirigen al sur del país Están afectadas por el bloqueo Vengo de Santander y voy para Mondumo Esto es lo que nos hace el Gobierno a nosotros ¿Por qué? Porque sí Él viene con tantas mentiras a engañar a la gente Y a la hora no cumple con nada Pues no estoy de acuerdo Pero le digo que a veces ellos tendrán razón Los transportadores tampoco han podido llevar su carga a su destino Dicen que este tipo de taponamientos Se volvió una constante Que los perjudica Y les deja pérdidas millonarias Perjudicados Ya estamos pinchados en las llantas Entonces ¿Qué hacemos? Esperar a lo que el Gobierno mande a solucionar Yo vengo de Manizales Voy para Ipiales Iba pues Porque aquí eso es El arreglo de esas llantas Eso demora mucho Ellos nos pidieron que Atravesáramos las mulas Y tocaba atravesarlas No pues grave Porque pues El Gobierno no les colabora Y a unos que les toca aquí como Sacrificarse La Fuerza Pública intenta desbloquear la carretera con el grupo Antimotines Pero los indígenas Vuelven Y las taponan En sitios distantes Por eso Se ha vuelto una labor dispendiosa para las autoridades El último reporte indica que se han presentado ya algunas escaramuzas Dejando lesionados de lado y lado Entre el personal de la policía Y los indígenas Y a propósito El reclamo de los indígenas caucanos Que hoy protestan sobre la Panamericana Se remontan a 1991 Y al 2001 Cuando ocurrieron Las masacres del Nilo Y el Naya Desde entonces aseguran Que esos crímenes Han quedado en la impunidad El año pasado Los indígenas del Cauca Se quedaron esperando En la hacienda La María Piendamó Al presidente de la República Al mandatario lo esperaban Para que hiciera efectivo Los acuerdos firmados Con gobiernos anteriores El ultimátum Que ayer las autoridades Dieron de que mañana El presidente de la República Tenía que hacer presencia En La María Para precisamente Hablar Esta situación Compromisos relacionados Con la entrega de tierras Desde 1999 A raíz de que los acuerdos No fueron cumplidos Los indígenas Han realizado Una serie de bloqueos A la vía panamericana Argumentando que el Estado No ha escriturado Por lo menos 200 hectáreas De tierras prometidas Por el no cumplimiento Directamente De los acuerdos Firmados directamente Con lo que tiene que ver La masacre del Nilo Pero también Con la reparación Directamente A las víctimas A las familias De las víctimas Y a las comunidades Indígenas Que se ha propuesto Directamente Que se haga La reparación integral Ellos siempre han dicho Que están cansados De que no se concrete El pliego de peticiones Y que no haya avance En los acuerdos Desafortunadamente El gobierno No ha tenido Ningún interés De negociar Ni cumplir Con las necesidades Que se ha solicitado Esto es una necesidad Que no solamente Son los compañeros De Corinto Toda la zona norte Las comunidades indígenas Padecemos de las mismas necesidades A la par de las protestas Los indígenas Han manifestado Que están dispuestos A realizar nuevas ocupaciones A haciendas ubicadas En Caloto Y Santander De Quilichao Hoy de nuevo Los indígenas Bloquean las vías Del norte del Cauca Para recordarle al Estado Que las masacres Del Naya y el Nilo Siguen en la impunidad A pesar de que El Estado fue hallado responsable Y que las comunidades No han sido reparadas En su totalidad Y en la primera entrega Del informe especial Sobre Tenerife En la zona rural Del Cerrito Nuestro periodista Oscar López Nos cuenta la historia De un municipio Que ha sufrido Los rigores Del conflicto armado Pero que se resiste A ser estigmatizado Tenerife Una despensa agrícola Que busca su reconocimiento A 52 kilómetros De Palmira Un recorrido Que puede alcanzar La hora y 45 minutos Bordeando la cuenca Del río Coronado Y por una carretera Que tiene serios problemas En su estructura Se llega al corregimiento De Tenerife Del municipio Del Cerrito Un verdadero jardín Ubicado a 2.800 metros De altura Un entorno Que fue sacudido Por la violencia Desatada por enfrentamientos Entre las FARC Y grupos de autodefensas Que llegaron a esta tierra En el año 2000 Cerca del 80% De la población De este corregimiento De Tenerife Tuvo que desplazarse Por la violencia Y entonces La gente se vio obligada A salir de la noche A la mañana Porque les daban Un ultimato Tienen que dicen Dicen que hubo días Sin que las chivas No dieron abasto Para la salida En masa De los habitantes De Tenerife Por las intimidaciones Y los combates Los cultivos de cebolla Quedaron vacíos Y con las manos Acostumbradas A arar la tierra Muchos de los campesinos Partieron hacia Cádiz O Palmira A configurar La informalidad Laboral en sus calles La violencia pasó Pero Tenerife Quedó estigmatizado No hay un desarrollo Por parte del Estado En el arreglo de las vías No hay una preocupación Por parte del Estado En el producto De los campesinos Y a medida Que fueron devolviéndose Los chincheños Como es el gentilicio De la gente De esta región Volvieron a trabajar fuerte El tema de la siembra De cebolla junca Fresa y hortalizas De acá salen 35.000 litros De leche diarios Y 3.800 arrobas De cebolla Los anhelos De salir adelante Fueron más grandes Que los temores Porque la violencia Pudiera regresar A golpear A esta tierra Tan prodigiosa Tenerife Ha tenido En estos últimos años Un cambio bien importante En seguridad La apuesta Por que el caserío Comenzara a forjar Otro destino Se fue apoderando De todos sus habitantes Pero los esfuerzos Por salir adelante Se han estrellado Contra una dura realidad La estigmatización De esta zona Por sus antecedentes De violencia Lo cual aleja Al gobierno A la empresa Y a los que quieran Llegar a invertir Y generar desarrollo Y la alcaldía de Cali JIP Pacífico La empresa municipal De renovación urbana EMRU Y la corporación De la recreación popular Invitan a la comunidad Este martes 24 de febrero De 5 a 7 de la noche En el aquaparque De La Caña La socialización De los diseños De la fase 1 Del corredor verde Propuestos por la EMRU Para que puedan Realizar aportes Y mejorarlos El corredor verde Busca transformar El estilo de vida De la comunidad caleña Proveer espacios Y equipamientos públicos De la calidad Zonas verdes Una red De ciclorrutas Conectadas Y segura Y un sistema De transporte De bajas emisiones La primera fase De intervención Del corredor verde Está comprendida En la carrera octava Desde la calle 73 Avenida Ciudad de Cali Hasta la calle 26 Y hacemos por ahora Una pausa Para unas menciones Comerciales Y ya volvemos Existen artistas 10% de descuento 10% de descuento Con la fórmula médica Fórmula de los descuentos La rebaja Droguerías Y minimarques Elige brillar Con un cupo Para comprar Electrodomésticos Llámanos Y descubre lo fácil Que puedes hacerlo Con tu factura de gas Brilla Más que un crédito Un cupo para ti Los colombianos Son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son reír En su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Elige Brilla Un cupo aprobado Con el que puedes comprar Lo que siempre has querido Con tu factura de gas natural Visita nuestros puntos de venta Autorizados Brilla Más que un crédito Un cupo para ti Compra tu smartphone En prepago claro Y recibe un mes gratis De navegación Un elegido ilimitado Y muchos beneficios más Regresó el Batacazo de Almacenes Extra Con muchas más sorpresas Del 14 al 28 de febrero Encuentra en todas las tiendas Miles de prendas al costo Te esperamos En el centro y único Para vivir los descuentos Del Batacazo de Almacenes Extra La Universidad Autónoma de Occidente Te invita a participar En los cursos de inglés Francés Italiano Portugués Mandarín Preparación para exámenes internacionales IELTS y TOEFL Informes PBX 318 8000 Extensiones 14112 O 14113 Y seguimos con más noticias Hace 90 minutos Fue capturado alias Chinga Presunto integrante Del clan Úsuga Y quien estaría Vinculado en el homicidio De 10 personas En Buenaventura El hombre Identificado como Elvis Andrés Hurtado García De 19 años Fue detenido En el sector de Bajamar Hurtado García Deberá responder Por los delitos De desaparición forzada Homicidio agravado Y extorsiones Tenía orden de captura Al igual que otras 150 personas Relacionadas Con bandas Ilegales En el puerto Y la Unión Ha logrado Destacarse Entre otras localidades Del norte del Valle Por sus logros En materia de empleo Nuestro periodista Óscar López Nos explica Cómo lo consiguió Buenas tardes El desarrollo Modelorte Y frutícola Se ha convertido Para el municipio De la Unión En el norte Del Valle del Cauca En la mejor alternativa Para enfrentar El desempleo Mientras que En muchas ciudades Del Valle del Cauca Las propiedades Incautadas Al narcotráfico Se encuentran abandonadas Por el contrario En el municipio De La Unión La decisión Del gobierno nacional De evitar el cierre De las empresas Del Grupo Garjales Tras su intervención Se han convertido A la mejor alternativa Para la generación De empleo En esta zona Una hectárea De melón Genera 1.8 Empleos directos Una hectárea De papaya Se estima 2.2 La apuesta Por el tema Agroindustrial Ha sido fundamental El municipio Del Valle del Cauca Con menor índice De desempleo Es el municipio De La Unión Esta es la prueba Clara De que El clúster frutícola Que nació aquí En La Unión Valle Ha sido exitoso En más de 40 años Con épocas de crisis Pero que definitivamente Es un éxito Yo creo que es un modelo Que deberían de replicar La mayoría La mayoría de los municipios Del Valle del Cauca De manera paralela Han avanzado El fomento De nuevas oportunidades Como el turismo Y la búsqueda De fortalecimientos De temas de región En La Unión En La Unión Los índices Del desempleo No superan El 10% De acuerdo Con los estimativos Mientras que En ciudades De la región Como Buenaventura Podrían oscilar En un 70% Año Nuevo Moto Nueva AKT Nueva Compra nuestra moto Enduro TT Y te regalamos Un televisor De 23 pulgadas Así es Televisor gratis ¡Gracias! Elige seguir creciendo Posgrados Universidad Autónoma De Occidente Existen artistas De verdad Y claro Hay deportistas De verdad Y para todos ellos Hay un pollo De verdad Pollo Bucanero Un pollo 100% pollo Que llega naturalmente A tu mesa Sin aditivos Ni adición de agua Para alimentarlos Con lo mejor Cada día Bucanero 100% Pollo de verdad Hola bienvenidos A los deportes En 90 minutos América se quedó Sin fortaleza En Bogotá Y cayó Tres goles por uno En el estadio De techo Los diablos rojos Descendieron A la sexta posición En la tabla La derrota americana Comenzó Con la anotación De Juan Otero Al minuto 57 El 2 a 0 Del conjunto local Gran definición Del volante juvenil Kevin Salazar Ante el golero Viera Sobre el minuto 85 De tiro penal Iron del Valle Consiguió el descuento De América Su segundo gol Con los diablos rojos En el minuto 87 De tiro libre Neider Morantes Ejecutó para el lucimiento Del arquero Livis Arenas Salvando su valla Y en el periodo De adición Error de la saga Americana Que aprovechó Edis Ibargüen Para sentenciar La victoria De Fortaleza 3 a 1 Ante los diablos rojos Suimos En el segundo tiempo Muy desconcentrados En el primer tiempo Tuvimos para abrir El marcador Pero No lo pudimos concretar Entonces Tengo que pensar En mejorar Más la concentración Y la definición En la tercera jornada Del torneo de ascenso América será local Ante el Valle de Upar Ese partido Ante millonarios Ante millonarios Y uno por cero Ante el Atlético Huila Mientras tanto El Cúcuta Que dirige El Vallecaucano Alberto Suárez Tiene 15 puntos 5 puntos Y está en la posición Número 15 Empató con Chico 1 por 1 Y cayó Ante millonarios 3 goles por cero El duelo De los recién ascendidos Esta noche Después de las 8 En el estadio 12 de octubre En la ciudad de Tuluá Hablamos ahora De la carrera 10K Que se disputará Al sur de la ciudad de Cali Que busca articular Deporte Y cuidado del medio ambiente Por el sector de Pance Que hace parte De la comuna 22 de Cali Se correrá La segunda edición De la carrera 10K Verde De Juancho Correlón Con la práctica De la actividad física Y con una mirada Sostenible del medio ambiente Pues seguramente Le apostaremos En una ciudad Mucho más alegre Más feliz Con ciudadanos más sanos La prueba contará Con cerca de 4.000 corredores Y será la primera competencia De calle recreativa En el calendario 2015 Cali cumple No solamente Con la realización De eventos Sino con la compensación Al daño Que le podemos hacer Al medio ambiente Cuando realizamos Estos eventos La carrera Se correrá El domingo 1 de marzo Desde las 7 de la mañana Y la nadadora Vallecaucana María Paula Álvarez Logró dos récords Nacionales En el Grand Prix De este deporte Que se realizó En Orlando En Estados Unidos La Vallecaucana Se prepara Para los Juegos Panamericanos La Vallecaucana María Paula Álvarez Consiguió dos récords Nacionales En 400 y 800 libre Marcas que no se batían Marcas que no se batían Desde el 2004 Me lo esperaba Pero a la vez Como que todo ha llegado Repentino Llevo cuatro meses De nuevo entrenando En Estados Unidos Y pues Estoy cosechando frutos La nadadora Del registro De la CRP En el Grand Prix De Orlando Estableció además Dos marcas A En 200 y 800 libre Que la clasifican A los Juegos Panamericanos De Toronto He logrado el cupo Para Panamericanos Y pues Son dos récords Nacionales Que no había logrado Y a mis 25 años De edad Hoy los tengo María Paula Estará hasta el 10 de marzo En Cali Y regresará a Estados Unidos Para seguir con su preparación Con miras a Juegos Panamericanos Y Juegos Nacionales La nómina De la Selección Colombia de Fútbol Sub-17 La posibilidad De cambio De fecha Para el Campeonato Mundial De Fútbol De Qatar 2022 Y el previo Del partido Entre el Manchester City Y el Barcelona De España En nuestro panorama deportivo En la Liga de Campeones Esta tarde Manchester City Recibe al Barcelona En la fase de octavos de final Los ingleses No contarán Con el marfileño Yaya Toure Quien pagará Su última fecha De suspensión En el Club Catalán La principal novedad En la nómina Es Raquitish La Selección Colombia Sub-17 Oficializó La nómina De 22 convocados Para disputar Al Suramericano De Paraguay Sobresale El aporte Del Deportivo Cali Con 5 jugadores Dos del Boca Juniors Y uno de la escuela Sarmiento Lora El grupo de trabajo De la FIFA Recomendó jugar El Mundial de Qatar 2022 Entre los meses De noviembre y diciembre Para evitar La alta temperatura Del país asiático En marzo La FIFA Determinará la fecha Oficial de la Copa Mundo 2022 Que modificaría El calendario De las ligas europeas Muy bien En asegurar En asegurar En asegurar su bienestar Antes del trasplante Sin embargo Ayer en uno De sus exámenes De rutina Le fue negada Nuevamente la atención Caprecon Desgraciadamente Nos mandó Para la Fundación Valle Lili Cuando llegamos a Sanchez Que no había convenio Y que íbamos esperando Tres horas A ver si Caprecon No me daba la cara Por eso Ninguno No me contestaron Hasta ahora Por la tarde Me llamaron Y me dijeron Que no Sabían que si No había convenientes Para que no Me enviaron allá Ante la negligencia De Caprecon La personería Tuvo que intervenir Buscando una solución Para la menor El personero Andrés Santamaría Asegura que eso Se produce por la ineficiencia De Caprecon Que ha hecho Que Helen tenga que esperar Más de tres años Por ese trasplante Y Caprecon Sigue incumpliendo Porque no tiene convenios Con determinadas IPS Porque no ha hecho pagos Porque no autoriza tiempo Esto es la muestra De toda la ineficiencia La lentitud La complejidad La falta De fuerza institucional La falta de compromiso Como entidad prestadora De salud Por parte de Caprecon El doctor Oscar Ramírez Médico que atiende a Helen Indicó que en horas de la mañana Imbanaco Le realizó los exámenes Pertinentes a la menor Que la clínica Valle del Lili Había negado el día de ayer Asimismo aseguró Que la pequeña está estable Ella está muy estable Esta es una enfermedad crónica Es una enfermedad En que ella se va a mantener bien En general Ellos necesitan transfusiones De glóbulos rojos Más o menos Cada tres semanas Cada cuatro semanas Ella en este momento En principio No tiene nada Que vaya a decir Que ponga en riesgo Su vida De una forma rápida O inmediata Ojalá se recupere pronto Y los dejamos ahora Con Lady Escobar En nuestra sección De entretenimiento Hola, muy buenas tardes Bienvenidos a las noticias Del entretenimiento Bueno, quiero contarles Que para este 2015 A nuestro canal telepacífico Se le han sumado Nuevos periodistas Y presentadores Que desde su experiencia Aportarán a los diferentes Programas que se emiten En nuestro canal del sol ¿Quiénes son? Aquí les contamos Muchos ya las conocen Nacieron en tierras Del suroccidente colombiano Y ahora Algunas como Mabel Kremer Regresan a telepacífico Esta vez como presentadora De Amaneciendo Y la otra bienvenida Es para la hermosa Vaneta Alexandra Mendoza La ex señorita colombia Estará en compañía De la talentosa Luz Ángeli Rodríguez Gigi Y de Mauricio Belmonte En Tardes del Sol Una nueva etapa En donde nos estamos Disfrutando De esta energía Con los amables televidentes De todo el pacífico colombiano Tenemos dos franjas Vamos de 12 a 12 y media Con la franja lunch La franja del almuerzo Y luego regresamos Con el plato fuerte Desde la 1 y 35 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Bueno y para que sigamos Hablando de personajes De la televisión colombiana Pues no se han preguntado ¿Qué ha pasado con Carlos Vargas? Pues estuvo hablando Con 90 minutos Muchos se preguntan ¿Por qué Carlos Vargas Escogió el periodismo Como su profesión? En la obra Gaviria Cuando muchos actores Se tuvieron que ir del país Porque no había trabajo Porque las producciones Se bajaron Porque no había energía Mi mamá me decía Sea actor Sea cantante Pero estudiame una carrera Por si de pronto no te pega Y yo pues voy a buscar Algo que funcione Y me fui enamorando Del periodismo La carrera de este cartagüeño Tuvo un gran cambio Cuando viajo a Bogotá A probar suerte Este es el lado amable De un Vargas sencillo Que nunca Dice Soñó con ser una figura En su pueblo Yo duré 8 años En suites Y fue una manera Como empezar a hacer Camino A crear cimientos A formarlos A hacerlos Para llegar a donde estoy En estos momentos Disciplina Ese es el mensaje Que envió este hijo Del barrio Laureles A toda la juventud Hay muchos sueños Que cuestan trabajo Conseguir A otros no a otros Y yo no voy a inventar A mí me tocó Lo normal Lucharla así Y ser disciplinado Y ahí está la clave Ser disciplinado Y constante Sin hacerle daño A nadie ¿Sabían ustedes Que Corfe Cali Desde ya abrió La convocatoria Para el concurso De la ficha De la versión Número 58 De la Feria de Cali Y del Festival De Macetas Que este año Llega a su decimoquinta versión Pues aquí están Las bases del concurso Para que ustedes participen Así es La convocatoria Para el concurso De la ficha De la Feria de Cali En su edición 58 Le abre las puertas Hasta el 24 de marzo A todos los colombianos Profesionales o no Que deseen plasmar El concepto universal De las fiestas De la capital De la alegría Ingresen a nuestra página Oficial www.corfecali.com.co El motivo De la feria Será Feria De Cali Para todo el mundo Para el mundo Pero antes de la feria Del 25 al 29 de junio Hay un festival Que recoge parte De una dulce tradición De nuestros mayores Por eso Cada festival De macetas Tiene su afiche Y este año En su versión 15 No podía ser la excepción Lo que buscamos Es que se vea Reflejado en este afiche La tradición La conservación De esta tradición Tan nuestra Como de las macetas Que reflejan Básicamente La relación Que existe Entre padrinos Y ahijados Y con toda esta información Terminamos por el día de hoy Ya saben que pueden Seguirnos en Twitter Buscarnos en nuestra cuenta En Instagram Y continuar informados A través de nuestro portal web 90minutos.com Nos volvemos a ver mañana En nuestro miércoles de cine Chao Chao Lady Gracias Y hasta aquí Las noticias por hoy En 90 minutos Gracias por habernos acompañado Y nos vemos mañana a la una Para todos ustedes Una feliz tarde Hasta la próxima Gracias.